Pero nos vamos en vivo y directo a la Escuela de Planificación, en Rinconada. Allí hay una reunión estratégica del alto gobierno y vamos a escuchar las palabras de inmediato del Ministro de Defensa, General en Jefe Vladimir Padrito López. ...inflados ya con relación a los precios que hemos mostrado a la fecha de hoy, con una variación incluso entre mil por ciento y más, y mucho más. Cosas que tenemos que corregir de inmediato con este encuentro y con la participación de todos. Recordaba también, Vicepresidente, que hay una ley de precios acordados que tiene plena vigencia y que no hay una cosa más democratizadora, más inclusiva, más incluyente del gobierno bolivariano que poner a todos los factores, a todos los actores intervinientes en este proceso, productores, campesinos, la industria, los consumidores, ponerlos todos en una sola mesa a consensuar un precio donde todos ganemos. Entonces, Vicepresidente, bienvenido a esta mesa de trabajo, a este encuentro de trabajo. Y bueno, le dejamos la palabra para su intervención. Muchas gracias, querido General Enjefe y Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vicepresidente de Gobierno, Vladimir Padrino López. Saludo al querido Ministro Wilmar Castro Sotelo, Vicepresidente para el Área Económica, el Ministro de Economía, de Industrias, de Pesca, de Educación Universitaria, de Alimentación y de Transporte y demás funcionarios y funcionarias del gobierno bolivariano. El día de ayer, en el marco del mensaje anual previsto en la Constitución de la República, el Presidente Nicolás Maduro se refirió a una grave denuncia, muy grave denuncia, que se ha detectado a partir de los precios especulativos que amanecieron los primeros días del mes de enero. Sin justificación, primero, sin ningún tipo de acuerdo, nada, sino el sector agroindustrial arbitrariamente, arbitrariamente, y así lo decimos, señores, ustedes presentaron esquemas de precios que no dudamos en calificar brutales, brutales. Eso sucedió al mismo tiempo que el Presidente de la República decretó el incremento salarial a la clase trabajadora. No hace falta ningún tipo de análisis profundo para decir, pareciese que responde a una estrategia de guerra. Le aumentamos, por un lado, el salario a la clase trabajadora, y por otro lado, el sector agroindustrial. Entonces, incrementa el precio para generar caos y negarle el derecho del pueblo y el acceso del pueblo a estos bienes y productos. No aceptamos para nada lo que está planteando el sector agroindustrial. Menos aún lo aceptamos cuando la relación de trabajo durante el 2017 con ustedes ha sido una relación transparente, de diálogo permanente, de encuentro, de acompañamiento, de mutuos acuerdos y esfuerzos para que ustedes produzcan más, generen más bienes y servicios, y por otro lado, nosotros, elevar la producción y garantizar todos los productos del pueblo. Amanecimos sorprendidos. El Presidente dio apenas unos ejemplos. Yo sé que lo vieron, pero es bueno que el país lo sepa. De nuevo, nadie puede justificarnos a nosotros esto. Pero yo voy a referirme a casos puntuales. Esta lata de sardinas, marca Margarita, sardinas, producida aquí, no tiene ningún componente importado, ninguno. El 15 de diciembre, marcaba un precio de 5.170 bolívares. El 3 de enero, el 4 de enero, perdón, amaneció marcando 34.500 bolívares. Se incrementó en 567%. Preguntamos, ¿cuál fue el evento que impactó en la estructura de costo de esta lata de sardinas? Que ustedes puedan justificar. Avena Cuáquer, harina de vaina, estaba el 15 de diciembre en 6.950. Amaneció el 4 de enero en 74.000 bolívares. 964% de incremento. Primero, además de la pregunta anterior, ¿qué sucedió entre el 15 de diciembre y el 3 de enero? Para que ustedes hayan marcado el precio especulativo de esta manera. Y en segundo lugar, ¿quién aprobó y quién autorizó estos incrementos de precios? ¿Con quién hablaron? Porque ninguno de los jefes de los motores que están aquí estaba al tanto de esto. Luego, otro ejemplo, con marca. Con la verdad, ni temo ni ofendo. Una presentación de la salsa de tomate pampero, de 397 gramos. El 15 de diciembre estaba en 16.437 bolívares. Y el 3 de enero amaneció en 95.000 bolívares. Mavesa, 15 de diciembre, 43.200 bolívares. Amaneció en 119.000 bolívares. Y así vamos a ir viendo, miren, miren estos ejemplos. Crema de arroz, Primor, 320% de incremento en menos de 20 días. Club social, de 12.695 el paquete, a 89.000 bolívares. Y así, el ejemplo que colocaba el presidente ayer del agua. Del agua. De 4.000 a 9.000. Y así hay 6.000 productos. Un poco más, superintendente. 6.500 productos que sufrieron un incremento entre el 10% y el 10.000%. Es necesario que reflexionemos. Porque el daño que ustedes hacen con esta política, o con estas medidas, porque no son políticas, son medidas. Es un daño que atenta contra la estabilidad y la paz. Ya el vicepresidente de la economía habló de las dimensiones de la economía. La dimensión política para la estabilidad, para la paz. La dimensión social, el derecho que tiene el pueblo al acceso de bienes y servicios. Y por supuesto la dimensión económica. Queremos que ustedes produzcan más, pero no producir para generar una brecha de desigualdad, de pobreza, de exclusión. Producción con justicia, producción con igualdad, producción con distribución de las riquezas. Ah, que hay problemas. Sí los hay. Lo hemos denunciado y lo vamos a seguir denunciando. La persecución política, la persecución financiera, el bloqueo económico. Muchos de ustedes, los empresarios privados, saben. Porque con ustedes tenemos relaciones también. De trabajo. Hay veces para transferirle divisas a un sector productivo, no voy a mencionar. Pasa hasta dos, tres meses. Porque los bancos rebotan y donde una cuenta de un X banco recibe recursos del Estado venezolano, inmediatamente es cerrada la cuenta. Está bien, todo eso lo sabemos. Pero no tienen un gobierno de manos atadas. Y hemos buscado mecanismos para superar de manera conjunta estos bloqueos. Y queremos que ustedes también sientan el apoyo y la garantía de su inversión. Pero no así, no sacrificando al más débil, al pueblo. Si ustedes nos hubiesen dicho en diciembre, mira, hay una situación, o nos está pasando esto. Ustedes en la Planeta de Seguridad inmediatamente actuamos. No es que nos sorprendan que el 15 de diciembre, prácticamente al cierre de año, no había ocurrido nada. Y el 3 de enero, inmediatamente que el 31 de diciembre el Presidente de la República decreta el incremento del salario, el 3 de enero los precios amanecieron inflados. Que rayan, rayan y perdonen la franqueza, porque con base a la franqueza es que podemos nosotros dirimir y resolver estos temas. No colocando entre nosotros protocolos ni, ¿cómo se llama? Adornando palabras. No, los precios que ustedes colocaron son precios criminales, brutales, sin justificación. Ya en diciembre habían sufrido un incremento que no había sido autorizado. La primera medida que estamos determinando, señores, la primera medida, he instruido al jefe, por instrucción del Presidente de la República, hemos instruido al jefe de las EMAS, inmediatamente, todos estos rubros de estas empresas tienen que volver al precio de diciembre, hoy mismo. No vamos a aceptar ningún precio especulativo. Y vamos a enfrentar con toda la fuerza de la Constitución y de las leyes de la República, cualquier empresa que se someta a estas medidas de guerra económica. Pero por otro lado también, no vamos a ser arbitrarios, no, ni lo hemos sido ni lo seremos jamás. Somos un gobierno profundamente democrático, respetuoso de las leyes. Hemos instalado tres mesas de trabajo en sesión permanente con las EMAS, la mesa de trabajo de transporte, que la dirigirá el Ministro Carlos Osorio, presente aquí, para revisar los temas de los fletes y acompañar también en la resolución que impacta también al sector agroindustrial y además al sector comercial, con el tema de los fletes. La otra mesa tiene que ver con la materia prima, la va a dirigir el Ministro Castro Soteldo. Y el Ministro Padrino López dirigirá la mesa de trabajo que tiene que ver con el plástico y toda la materia prima para los envases y empaquetados. Y por otro lado, por otro lado también, hemos estado viendo el tema de la banca y el acceso a los créditos para la capitalización, que es otro de los elementos que han pedido. Ahí va a estar también el Ministro de Finanzas, Simón Serpa, trabajando. Pero ustedes tienen que también rectificar de manera inmediata, rectificar y evaluar y evaluemos medidas con el gobierno, pero no vamos a poner a sacrificar al más débil, al pueblo. A partir de mañana deben retornar el esquema, y así lo instruimos, superintendente del SUNDE, empresa que no respete todo el peso de la ley. Y vamos a resolverlo. Por las buenas, todo. Y tiene que ser así. No puede haber otra alternativa, no puede haber aplicarse este tipo de cosas, de medidas. Y después entonces las matrices de opinión. El pueblo se está muriendo de hambre, saqueos por doquier, etc. Que responden, repito, a un esquema de agresión contra nuestro pueblo. Aquí están las 20 industrias más importantes de Venezuela. Y esas 20 industrias satisfacen el 80% de bienes y de productos del pueblo. 80-20, o 20-80, como ustedes lo quieran ver. El 20% de la agroindustria venezolana genera bienes y productos para satisfacer el 80% de la población. ¿Cómo no vamos a poder tener una política de apoyo, de subsidios cruzados, inclusive de subsidios como en algunos casos de la propia materia prima que el Estado eroga, divisa, para cargar con el costo de la guerra especulativa cambiaria y dársela al sector productivo? Por eso ha sido instruida esta reunión de trabajo. Pero de aquí tienen que salir compromisos compartidos. Pues la carga de la responsabilidad no solamente la tiene el Estado. Insisto, no hay absolutamente, podrán decir el transporte, podrán decir materia prima o podrán poner cualquier cosa. Pero justificar que productos lleguen en menos de 20 días a marcarsele el precio con un incremento hasta del 10.000%. Una locura. Es una locura. Además, el presidente ayer, yo sé que lo hablaron, anunció ya la puesta en vigencia del nuevo esquema del DICOM, de subasta de divisas, que va a facilitar, y ustedes lo saben, yo les puedo entregar al país y a ustedes, les puedo entregar cuántas divisas se les dio al sector productivo el año pasado, en los tres meses antes de las sanciones infames e insolentes de Donald Trump y de Julio Borges. Yo les puedo decir a cada empresa cuánto se les dio en divisas. Y ustedes saben que se les dio divisas. Y queremos seguir facilitando el acceso a divisas y distribuyendo divisas al sector productivo nacional, porque tenemos un sector productivo extraordinario, maravilloso. Lo que no aceptamos es que nos jueguen así. Es una emboscada contra el pueblo. Y nos lo detectamos a tiempo, porque la cadena de supermercados, de una vez empezamos a ver qué pasó. Además de esquemas perversos, que no sé si lo aplican ustedes directamente o los intermediarios, que ustedes colocan para la comercialización de sus productos. El día viernes de esta semana vamos a tener un segundo encuentro con el sector de supermercados y abastos y cadenas. Hay empresas que le piden prepago a las cadenas hasta por 15 días antes, prepago o pago a futuro. Y después de haber pagado el costo de un producto sin haberlo despachado, le incrementan el precio. ¿Ustedes sabían eso? ¿Son esquemas de trabajo sanos, legales, justos? ¿O son esquemas perversos, arteros, criminales, brutales, lo que ustedes quieran llamar? No aceptamos, señores empresarios, más porque nosotros tenemos la moral de sentarnos aquí y decirles estas palabras viéndoles a los ojos. Tenemos la moral, porque los hemos ayudado, porque hemos resuelto los problemas, porque venimos acompañándolos y en los temas que no han sido resueltos los vamos a resolver. Pero solo con nosotros, dialogando, resolviendo, evaluando, buscando respuestas concretas. El Consejo Nacional de Economía, los 15 motores, la EMA, todos los esfuerzos que ha hecho la revolución, el gobierno. Bueno, ¿para qué? Para empujar, empujar. Ante los problemas que surjan, ahora son tres o cuatro, seguramente, resueltos estos temas, aparecerán otros. Seguramente, y si aparecen, los abordamos y los resolvemos. Lo que no podemos permitir es que ustedes aparezcan con precios disparados, sin ninguna justificación, sin ningún tipo de razonamiento econométrico de estructuras de costos. Y que genere, o apunta hacia generar una suerte de caos. Ah, no, el producto está en los anaqueles, muy bien, eso está bien. Ah, pero está al 10.000% más para que la gente no lo compre. Nosotros sabemos, y yo, como lo dijo el Ministro Padrino López, tenemos confianza y creemos que el sector agroindustrial actúa de buena fe. Está bien, es verdad. Pero la buena fe tiene que estar acompañada también de buenas intenciones y de buenas acciones. Aspiramos que luego de este encuentro, primer encuentro, porque ya mañana, mañana mismo, mañana miércoles 17, se instalan las tres mesas de trabajo. Mañana, mañana, no vamos a permitir perder una hora más, mañana, miércoles de economía, a resolver los temas, transporte, Osorio, materia prima, Wilmar, plástico, padrino, seguridad ciudadana, finanzas, SERPA. Mañana, mañana, y el viernes, reunión con las cadenas, revisar los esquemas para garantizar pleno abastecimiento. Y nosotros queremos, lo hemos dicho, hoy lo vuelvo a repetir, y con esto cierro. La economía no crece por decreto, ni por índices individuales. La economía crece en la medida de que cada uno de ustedes crezca en su producción, en su desarrollo, en su inversión, en su generación de bienes y servicios. Esa es la verdadera economía, una economía productiva, que produzca, y nosotros queremos llevar al 100% todas las empresas productivas nacionales. Por fortuna, hemos superado muchos esquemas que, a raíz de las experiencias, a raíz de los trabajos, hemos detectado que han sido medidas o mecanismos obsoletos. Y ya los superamos. Ya ahora hay un nuevo esquema, a través de la gran misión Abastecimiento Soberano, a través del Consejo Nacional de Economía. Y queremos, de verdad queremos que ustedes sean prósperos. Queremos que todas las empresas nacionales estén al 100% de producción. Lo queremos. Queremos que la mayoría de las empresas venezolanas, la mayoría, la gran mayoría, pueda exportar sus productos. Ojalá, 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 que la mayoría de las empresas de este año, en el 2018, coloquen parte de su producción en el comercio internacional. Y genere sus propias divisas. Ojalá, en fin, ratificamos la voluntad firme de acompañamiento, de ayuda, de trabajo colectivo. Pero también pedimos que reflexionen respecto a esto que ocurrió los primeros días de enero. Nosotros, a partir de hoy, 16, damos por superado esto. Lo damos por superado. Las EMAs, por rubro, va a supervisar junto a las UNDE. Lo damos por superado, subsanado. Y a partir de mañana, de nuevo, retomar la agenda de trabajo por temas puntuales que afecten al sector productivo y que vayamos resolviendo materia prima, insumos, repuestos, seguridad pública, seguridad laboral, etc. Cualquier tema. No nos vamos a cerrar a ningún tema. Tema que afecte la producción nacional, tema que va a ser inmediatamente atendido y resuelto. Bueno, agradecemos de nuevo su atención. Mañana quedan instaladas las mesas de trabajo y pido todo el apoyo del sector industrial nacional. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias.